En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a participar en el cuerpo y en la sangre del Señor, pero siendo conscientes, como acabamos de oír en el canto de entrada, que caminamos y vivimos en presencia del Señor. Un saludo muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Cuando reinaba en Judá, Hijo de Jotán, Hijo de Ocías, subieron a atacar Jerusalén, Rasín, rey de Siria, y Pecap, hijo de Romelías, rey de Israel. Pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los haremos, los arameos, han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías Ve al encuentro de Ahad con tu Hijo Sear Yashub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile Conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y Siria, y del hijo de Romelías. Porque, aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo, marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel, así ha dicho el Señor. Ni ocurrirá, ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de sesenta y cinco años, Efraín, destruido, dejará de ser un pueblo. Samaría es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaría está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, con fin del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se alinearon para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. 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 Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo Bajarás al abismo Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti Habría durado hasta hoy Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti Palabra del Señor Sentados Difíciles son las lecturas de hoy para dejarlas Pues que penetren en nuestro corazón y reflexionar sobre ellas ¿Qué es lo que nos dice el profeta Isaías en esta primera lectura de hoy? Hoy tenemos a un rey de Israel que es el rey Ajaz Que está amenazado porque quieren atacar Jerusalén Hay un enemigo extraño como son los asirios Y unos enemigos digamos más cercanos que son los vecinos de Samaría y de Siria Que lo que le piden es unirse todos ellos para luchar contra el rey asirio Pero Ajaz no es un hombre, no es un rey religioso Respeta, como es tradición en Israel Respeta a los profetas Pero él mismo no es un hombre de devoto, un hombre religioso Y entonces cuando se encuentra con Isaías Como le pide el Señor a Isaías Pues vete al encuentro del rey Ajaz Pues Se basa en las enseñanzas de Dios Que no se preocupe Que por mucha amenaza que tenga De los pueblos de alrededor Diciendo que entrarán en Jerusalén Y la destruirán Dice así ha dicho el Señor Ni ocurrirá Ni se cumplirá Y entonces le pone Una condición El profeta le pone una condición Al rey Ajaz Si no creéis No subsistiréis Y el rey Digamos que respeta Esas palabras Del profeta Pero le está Invitando A creer En la providencia de Dios En que todo lo que pasa Todo lo que ocurre En el reino de Israel Es porque Dios lo quiere Porque Dios lo permite Porque Dios lo desea Y por eso incluso Ante las amenazas del enemigo El profeta le dice al rey eso Ni se cumplirá Ni ocurrirá Ni ocurrirá Ni se cumplirá No te preocupes Que Dios será El guardián de Israel Que Dios será El que guarde A la ciudad santa Pero eso sí Vuelve a la fe Vuelve a la fe Porque tú eres El rey de un pueblo Que cree El rey de un pueblo Que tiene como Dios Como guía A su Dios Cree por tanto En la providencia de Dios Es como El primer mensaje Que la escritura En el día de hoy Nos transmite A todos nosotros Si somos Personas de fe Creamos En Dios Nuestro Salvador Sigamos Sus criterios Sus enseñanzas Estemos siempre atentos A lo que Él nos pide Y en el Evangelio Pues nos encontramos A un Jesús Que va Pues casi en la misma línea De lo que hemos leído Como primera lectura de Isaías Jesús Antes de subir a Jerusalén Predica Enseña Realiza milagros Por todos esos pueblos De alrededor del lago Del lago Tiberiades O del lago de Genesaret Y en esos pueblos Es donde Él ha estado predicando Y donde se le conoce Sin embargo Ve que no hay Que no siguen Sus enseñanzas Que no le hacen mucho caso En definitiva A pesar de los milagros Y por eso Lo recrimina Se puso Jesús A recriminar A las ciudades Donde había hecho La mayor parte De sus milagros Porque no se habían Convertido La llamada La invitación A la conversión Lo primero Pero incluso pone En primer lugar Dos ciudades Betsaida Y Corazain Y las contrapone Con dos ciudades paganas Como son Tiro y Sidón Y dice Si en esas ciudades Se hubieran hecho Los milagros Y todo lo que se ha hecho En vuestras ciudades Seguro que se habrían Convertido Y vosotras Corazain Y Betsaida Que pertenecéis A Israel Que tenéis La tradición De todo El Antiguo Testamento Tenéis La ley De Moisés No os convertís Tenéis El corazón Duro Pero todavía Da un paso más Y habla De Cafarnaum Cafarnaum Es su ciudad Cafarnaum Es el lugar Donde él Vivía Antes de Como digo De subir Hasta Hacia Jerusalén Cafarnaum Es donde él Vivía Donde él Ha hecho Más milagros Donde él Ha enseñado Donde se le Ha visto Estar con Unos Y con Otros Manifestando La voluntad De Dios Pues ni siquiera Tú Cafarnaum Que eres La privilegiada Tampoco Te has Convertido Y la Compara Con Sodoma Sabéis Que Sodoma Y Gomorra Son los Símbolos De ciudades Del pecado Bueno Pues La compara A Cafarnaum Nada menos Que a Cafarnaum Su ciudad No es que Él hubiera Nacido allí Pero sí Vivía allí Pues la compara Con Sodoma Si se hubieran Hecho los milagros Que en ti Habría durado Hasta hoy No habría sido Destruida Por el fuego ¿Qué quiere decir Con todo esto Jesús? Que al que más Muestras Se ha dado Del amor De Dios Mayor responsabilidad Tiene Por eso Corazain Betsaida Y sobre todo Cafarnaum Tenéis Mucha más Responsabilidad Que cualquier Otra ciudad Porque en vosotros Se ha hecho Lo que no se ha hecho En otros lugares Y entonces También nosotros Tenemos que Reflexionar Esta palabra De Dios Para nuestras Propias vidas ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Es que lo ha hecho Todo Es que nos ha Cuidado Es que ha seguido Nuestro caminar Llevándonos De la mano Es que nos ha Ofrecido A través de Jesucristo La salvación Definitiva Nos ha Reconciliado Definitivamente Con el Padre ¿Qué más Puede hacer Dios Con nosotros? Si nosotros Hemos conocido Todo eso Tenemos Mayor responsabilidad En nuestras Vidas Nuestra vida Tiene que ser Diferente A la de Los demás Nuestra Conducta También Tiene que ser Otra Y no es Otra cosa Que fidelidad Fidelidad A la voluntad De Dios Fidelidad A lo que Nos ha Enseñado Jesucristo Porque Nosotros Tenemos Más Responsabilidad Que aquellos Otros Que no Han conocido A Jesucristo Que desconocen La gran obra De Dios Para con la Humanidad Nosotros Somos Más Responsables Porque Nosotros Si lo Hemos Conocido Entonces La palabra De Dios Nos está Invitando A que Seamos Coherentes Con lo Que hemos Conocido Coherentes Con ese Dios Que nos Quiere Coherentes Con ese Jesucristo Que hasta Derrama Su sangre Y se Entrega Por nosotros Tenemos Que ser Coherentes No No Somos Porque Somos Débiles Porque Cada Uno De Nosotros Tenemos Nuestra Propia Miseria Pero Tenemos Que Agarrarnos A la Gracia A la Gracia Del Señor Y Estemos Seguros De que Él Nos Ayudará En Nuestra Debilidad Nos Dará La Gracia En Nuestro En Nuestros Cuerpos Y Mentes Frágiles Y Entonces Agarrándonos A esa Gracia Agarrándonos A ese Don Que el Señor Nos Da Debemos Ser Testigos De Su Amor En La Sociedad Y En El Mundo En Que Vivimos Pues Que El Señor Nos Ayude En Esta Eucaristía Y Que Seamos Siempre Capaces De Alabar Al Señor Por Todo Lo Que Nos Ha Ofrecido Vamos A Pedírselo Así Al Señor Con Toda La Fuerza Del Espíritu Oremos Hermanos Y Pidamos A Dios Nuestro Padre Que Escuche En Su Bondad Nuestra Oración Por Por La Santa Iglesia Esposa De Cristo Y Madre Nuestra Para Que Dios Le Conceda La Paz La Libertad Y La Unidad Aumente El Número De Sus Hijos Y La Firmeza De Su Fe Hasta El Día Glorioso Del Retorno De Jesucristo Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por El Papa Y Por Los Obispos Que Proclaman Al Mundo La Palabra De Dios Para Que Gobiernen La Iglesia Con Sabiduría Y Prudencia Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Todos Los Que Participan En El Gobierno De Las Naciones Para Que El Espíritu Santo Los Asista Con Su Luz Y Justicia Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Toda La Humanidad Para Que Dios Padre Todopoderoso Purifique Al Mundo De Todo Error Aleje El Hambre Conceda El Retorno A Los Que Están Lejos Salud A Los Enfermos Libertad A Los Oprimidos Y Paz A Los Que Viven Sin Ella Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Cuantos Estamos Aquí Reunidos En El Señor Para Que Dios Nos De La Paz Del Corazón El Perdón De Los Pecados Y La Firme Voluntad De Obedecer Siempre Sus Mandamientos Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Escucha Dios De Misericordia Las Oraciones Que Te Hemos Presentado Con Humildad Y Confianza Y Haz Que Desemos Siempre Cuanto Te Agrada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bendito Sea Señor Dios Del Universo Por Este Pan Fruto De La Tierra Y Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Será Para Nosotros Pan De Vida Bendito Sea Señor Dios Del Universo Por Este Vino Fruto De La Vida Y Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Será Para Nosotros Bebida De Salvación Oremos Hermanos Para Que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los Dones De Tu Iglesia Suplicante Y Concede Que Sean Recibidos Para Crecimiento En Santidad De Los Creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Vosotros Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Darte Gracias Es Bueno Cantar Tu Gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te Alabamos Te Bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En Esta Celebración De Nuestra Madre Señora En Cristo Nuevo Adán Y En María Nueva Eva Se Revela El Misterio De Tu Iglesia Como Primicia De La Humanidad Redimida Por Este Inefable Don La Creación Entera Con La Fuerza Del Espíritu Santo Emprende De Nuevo Su Camino Hacia La Pascua Eterna Por Eso Nosotros Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos A Una Voz El Himno De Tu Gloria Diciendo Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Os Amna En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Os Amna En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El El Cual Cuando Iba Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vos Otros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vos Otros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Y Este Este El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cali De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Estar Aquí En Tu Presencia Celebrando Esta Eucaristía Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Carlos Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Recordamos Especialmente En Esta Eucaristía A Nuestro Hermano Alfonso A A Él Y A Cuantos Murieron En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro En Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Ahora Todos Juntos Como Hermanos Y Miembros De La Gran Familia De Los Hijos De Dios Damos Gracias Al Padre Con Las Palabras Que El propio Jesús Nos Enseñó Padre Nuestro Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos Señor De Todos Los Males Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Sea Siempre Con Vosotros Démonos La Paz Como Hermanos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Cordero de Dios Que Quitas El Pecado Del Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A Esta Cena Señor No Se Digno De Que Entres El Cuerpo Y La Sangre De Cristo De De Amén. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, le pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, que acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén. 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 Gracias por ver el video.